Autoridades de gobierno nunca han sido transparentes con la información sobre los casos de coronavirus y que el gobierno no puede darse el lujo de jugar con la pandemia, afirma Luisa Molina de la Sociedad Civil. Nunca nos ha dicho cuándo ingresó al país esta pandemia, en qué etapa estamos, cómo está la situación en Nicaragua, cuáles son los datos, cuál es la sistematización, no existe nada. Por lo tanto, ahora que ya se están dando las muertes a puños de la gente, porque realmente tenemos semanas de estar viendo que cae la gente en las calles, cosa que en Nicaragua eso nunca había pasado, jamás, jamás, que yo sepa, nunca había visto que un nicaragüense cayera en las calles y ahora no es uno. Más de 10, más de 15 personas han caído en las calles y nosotros lo que presumimos es que es parte del COVID-19. Eso viola los derechos humanos, pero también viola el derecho a la transparencia y un código de ética internacional. Porque los países no pueden darse el lujo de estar jugando con una pandemia. Es decir, cuando vos no das datos claros y fideignos, científicos, a la Organización Mundial de la Salud, pues que está exponiendo a que el mundo no sepa cuál es la situación. Nos vamos a convertir en un país que va a ser un foco de infección. Entonces vamos a estar como la gente, como en aquellos tiempos los leprosos, que nadie los quería ni ver, los quería lejos y los ponían lejos. Molina agrega que la OMS debe de exigir los datos afidedignos de la pandemia en el país. Por eso es que existen, yo les decía, dos países. Un país que quiere tener una transparencia de que todo está perfecto y la gente anda en las calles, ahora amanecieron rotondeando. Y el otro país, en donde están las organizaciones de la sociedad civil, que quieren que la gente se proteja y por eso le dice, bueno, de larguito, protegete, ponete tu mascarilla, ponete tu gorra, ponete tus mangas largas, etc. Porque aquí nos tenemos que cuidar nosotros, es decir, no podemos estar a despensa de lo que diría el gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.